Que todo promociones ¿Qué cosas no se deben hacer o decir en un cuartel, señorita Canchita? ¡Sí, general! ¡No viene el downtown! ¡Sí, señor! ¡Señor Manchi! Muchachos, vino mi mamá En un dosaje tílico, señorita Canchita Pero no me gusta que vengan tubos en mancha porque ven en gole Señor Lele ¡Más, más! En una fiesta swingers, señor Manchi Perdí mi ticket, ¿con quién me toca? ¡No toques a mi mujer, carajo! Señora Canchita ¿Tú eres mi esposo, Bruno? ¡Terror! ¡Grita! ¡Gracias! por venir con las aceitunas de ayer, basta. Es un dedo. Es un dedo que tiene pegado un anillo. Pero ¿qué le hacen ustedes en nuestra pizza? ¡Aquí le falta un dedo! ¡No, aquí! Triple X o por no. ¡No, aquí! 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 Danza moderna. ¿Cómo es posible entonces que esas pizzas tengan con dedos y algunas hasta con uñeros? Ahora... Oh, amor. Lo que pasa es que... ¿Te quisiera decir que... ¡Nuchame! ¡Están en el puente entre Buda y Pest! Comienza la improvisación únicamente utilizando preguntas. ¿Me das tu celular? ¿El rojo o el azul? ¿Me ha visto cara estúpida? ¿Eres una ladrona? ¿Me dan los dos celulares, por favor? ¿Habrá por acá un policía? ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no me estoy con mi novio? ¿Son novios, señor? ¿Le parece? ¿Sabían ustedes que está prohibido por las regiones de Buda y de Pesas estar sopándose en el puente? ¿Y usted qué cree que soy yo? ¿Un policía? ¿No ha visto la placa? ¿No ha visto el gorrito? ¿No ha visto la cara de autoridad? ¿Le puedo encargar a mi novia? ¿Me podrías soltar? ¿Señorita, sabe que irá a la cárcel? ¿No? ¿Por qué? ¿No es usted una ladrona? ¿No? ¿Yo? ¡Ah! ¡Cárcel! ¿Qué es eso? ¡Qué bien! ¿Así que tú eres nueva? ¿Se me nota? ¿Sabes que nunca vas a salir de acá? ¿Y por qué no hacemos un plan para escapar? ¿Qué es lo que has dado cuenta de quién soy yo? ¿No le has visto el burrito? ¿No le has visto el ni por qué? ¿No le has visto la cara de autoridad? ¿Sabía usted que las leyes aquí en Pest son demasiado que las leyes aquí en Pest ¿Qué creen que somos nosotros? ¿Sabe que hay a la boca mañana? ¿Mañana? ¿Tiene algo que decir antes de morir? ¿Puedo pedir un último deseo? ¿Cuál?